Antes de saber cómo se forman los fósiles, debemos definir qué es un fósil. ¿Alguien se anima? Son restos de animales o vegetales. Muy bien. Además, un fósil puede ser una parte de ese animal o vegetal. También pueden encontrarse huellas de fósiles que son las marcas que un ser vivo dejó en alguna superficie y que luego se transformó en un elemento muy duro y resistente. Claro, como una roca con marcas de vegetales o el ámbar en el que se encuentran algunos insectos. Maestra, ¿nos contaría un ejemplo de un fósil? Porque mucho no estoy entendiendo. Por supuesto, les voy a dar el ejemplo de un fósil marino. En la misma época en que vivieron los dinosaurios, en el mar existía otro animal llamado amonite, que poseía un caparazón resistente. Cuando murieron, sus cuerpos fueron depositados en el fondo del mar, en donde se descompusieron. Entonces desapareció la parte blanda de su cuerpo, pero se conservó su caparazón. Luego, y durante mucho tiempo, el sedimento marino fue depositándose sobre él en capas o estratos. Y luego de miles de millones de años, el caparazón más la capa de sedimento que lo rodeaba se transformaron en roca, que por estar formada de sedimento se llama roca sedimentaria. Pero entonces, ¿los fósiles siempre se forman en el fondo del mar? No, no siempre. La fosilización de un organismo depende de muchos factores. Por ejemplo, si ese organismo posee estructuras duras como huesos o caparazones, depende también del ambiente en el que se deposita, y lo que ocurra con el terreno en el cual se produce la fosilización. ¿Sólo si tiene partes duras se fosiliza? No. Como les contaba al principio, existen estructuras blandas como vegetales o plumas que también se fosilizan. ¿Y esas partes blandas no se descomponen? Para que se fosilice una parte blanda, el organismo debe depositarse en algún ambiente con características poco aptas para la vida. Por ejemplo, en aquellos donde existe poco oxígeno, o en ambientes muy ácidos o muy fríos. Además, en el lugar debe haber abundante sedimento. Por esto mismo es que muchos fósiles provienen de antiguos ambientes acuáticos, lodazales y pantanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!